bueno se me había olvidado empezar el vídeo buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos igual seguimos en el taller de bonsai ideas y vamos con el último trasplante de hoy tenemos aquí este hace buchín que es de los que trajimos de david ya le hemos sacado de la movilidad donde estaba le hemos quitado el sustrato y bueno tiene le han salido muchos chupones que le vamos a quitar y bueno con lo que vamos a hacer va a ser la cuestión de plantado va a ser algo tal que así y bueno puede que va a quedar chulo así que nada vamos a plantar muy agua ya le he limpiado las raíces no sabe que se me había olvidado empezar a grabar y aquí sí tú vete tú vete por si acaso te enfoco al directo david no me quiero mucho un segundito bueno ya voy a llevar la maceta estaría bien anclarlo pero no le he puesto la posición está así sí 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 vale está también es el nivel más o menos yo creo que está perfecto se venga un poquito hacia adelante si eso sí si no la falta abajo hay que dejarla que tire y esta también la interesa esta también y esta de aquí abajo la dejo este no le metemos mal ahí nada ahí ese puntito y este también este igual este sí y esta también hay que meterse acá ahí ahí va pillando a alguien le y este también entonces ahora vamos a hacer los talleres los domingos bueno se ha vuelto sí porque somos como somos pocos y a lo mejor de igual los domingos así tengo un día libre sí yo prefiero casi mejor los domingos aunque aquí no aunque me jode un poco el domingo o sea lo que te digo pero también el domingo a mí eso porque les veo jugar aquí pues se sabe pero con que descanse uno de los días me vale este lo dejamos largo y ahora vamos para arriba a mí me da igual pero prefiero los ahora pero bueno me da igual uno que otro pues el domingo me lo suelo tomar mucho de relax pero bueno ¿no? sí escucha a ver si el gobierno sí como el ministro que tiene siempre me da se levanta el cabrón se coge la no ha desayunado y ya está con la table y le digo deja la table que me va me tiene santo deja la table que estuviste ahí tú llevas la table y dice mira me viene así hace así y digo ¿qué pasa? dice que si pudiera mismo ahora mismo a mi caso oye digo ¿y eso? dice porque estoy muy mosqueado con vosotros ¿y? porque me decís lo que tengo que hacer tiene 14 años ya me decís lo que tengo que hacer y si os ponéis así me voy a mi casa ¿no? vale y digo te has buscado con tu abuela mira que raro que tengo que ir con tu abuela y dice sí estoy mosqueado y estos ¿y estos? ese también esta vez y este y este ¿cuál es por esta? y este y este ¿cuál es por esta? y este es una cosa que te lo veo a ti y después me olvido de los nombres voy a tener que hacer bueno amigos pues ya lo tenemos lo hemos trasplantado ya y nada es irlo formando aquí podemos sacar una primera rama aquí podemos sacar un arbolisco pequeñito seleccionaremos un ápice tenemos traseras así que la verdad que de este cebuchín puede quedar algo muy muy guapo la verdad que los cuatro trasplantes que hemos hecho hoy van a quedar arbolacos así que nada amigos like si os ha gustado seguidme en las redes sociales Facebook y Instagram y TikTok suscribiros al canal si no estáis suscritos para más vídeos así un abrazo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y